Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU. El presidente Donald Trump cerrará el gobierno federal de Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre si no recibe del Congreso todo el dinero para el muro en la frontera con México, anticipó esta noche su ex estratega político, Steve Bannon. En una entrevista con el analista Farid Zakaria, de la cadena CNN, Bannon aseguró que la estrategia de Trump es nacionalizar las elecciones legislativas intermedias del 6 de noviembre con temas como el combate a la migración y la construcción del muro. El muro es central, no solo es totémico, el muro es absolutamente central en su programa, dijo Bannon quien fuera uno de los personajes más influyentes de la Casa Blanca hasta que fue forzado a salir en agosto pasado. Yo creo que lo que va a hacer es que conforme lleguemos al 30 de septiembre, si la ley de gastos no incluye dinero para construir por completo su muro, no 1.600 millones para prototipos creo que va a cerrar el gobierno en vísperas de las elecciones, señaló. Trump pidió en febrero pasado 18.000 millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México, pero el Congreso solo aprobó recursos para la reparación de muro existente, o de unas porciones que habían sido aprobadas con anterioridad. Según Bannon, las elecciones de noviembre deben ser vistas como un referéndum sobre la presidencia de Trump y como un voto para decidir si debe ser sometido a un juicio político, en caso de que los demócratas de Nancy Pelosi recuperen la mayoría en el Congreso. Lo que estará en juego en noviembre es la segunda carrera presidencial de Trump, él estará en las boletas y será un voto de sí o no. O apoyan el programa de Trump, con lo bueno y lo malo, o apoyan echarlo, aseguró. Las elecciones legislativas de noviembre pondrán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado, ambos controlados por los republicanos. Sin embargo, los demócratas han ganado las gubernaturas de Virginia, Nueva Jersey y un escaño senatorial en el conservador estado de Alabama, lo que según expertos podría ser el inicio de una «ola azul» a favor de los demócratas. Históricamente el partido político que controla la Casa Blanca, en este caso el republicano, suele perder decenas de escaños en las elecciones intermedias. N-T-X-I-J-L-Z-F-U-P-E-J calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. ¡N-T-Q-E-N-O! ¡N-T-Q-E-N-I-N-A! Gracias.